A 15 grados Termino de Alpuente Alpuente O ahora pertenece al Termino Municipal de Alpuente O sea, que ahora estamos en Valencia Ahora estamos en Valencia Y luego volvemos a cruzar a TV Las dos de las salidas Después de las salidas de Perú Sí, después de las salidas de Perú Y al Puente Valencia Pues claro, Valencia no es solamente el paisaje de Liria Evidentemente, ¿no? Bueno, Valencia Ya, ya, Provincia de Valencia O sea, que, claro, es que Cataluña tampoco es Barcelona Pero donde tiene su, eso, lo trabaja para adentro Pues de puta madre de ver, ¿no? La provincia de Barcelona es bonito, dijéramos, la parte norte Claro Y donde la ha dicho brigada Claro Esa zona es bonita, pero eso ya toca De verga Antigamente toca al Piri, ¿no? Hace punta Pero toca al Piri No, 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 no Lo cambian mucho el día, así, nublado Era un ambiente totalmente diferente Ahora, esto con una sola navarilla santísima Lo cambia todo Claro Esto cuando me lleva a mi sobrina a la excursión Al final acaba, acaba a borrar Porque yo, carretera que veo, que lo conozco, me... Pero lo que pasa es que tú estás dando cuenta ahora Si no es lo mismo conducir, que ir de paquete Bueno, yo estoy bien, también así A ver, a ver, rojo Para allá, para allá, para allá Arnos de la Salina O sea O sea Oye, pues sí que estamos dando vuelta, ¿no? No, no, no Entonces para ir a la yesa y al puente Y por aquí, arco de la Salina, sí Entonces por donde has venido tú Por al puente, para ir al arco de la Salina ¿No me has dicho que...? Sí, sí, sí Pues eso, esta yesa es la carretera Sí, sí Por la que tú has venido alguna vez Al puente, la yesa De arco de la Salina Es que si no miro el mapa, voy un poco más despistada Como... Estoy acostumbrado a eso Y a saber dónde está el norte Si no es que me ubico Entonces sé para dónde voy Al norte, mira, el mapa no hay tantos arcos y tantos polvos Y tantos arcos Y tantos arcos Eso es como... ¿Mora de Rubielos? ¿Mora de Rubielos? Fuentes de Rubielos ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? ¿El final o de...? Cortes de Arenoso Puebla de Arenoso Esa carretera la tengo que ir un día Azulca y en el Tazo Cortes de Arenoso En España, solamente para verte España ya necesitas un punto Pues sí, yo llevo ya 4.000 excursiones Solamente por Castellón, Teruel, Valencia y Cuenca A ver, a ver ¿Eres tú donde vienes tú? ¿De Comandeta? 14 grados Mira, hemos bajado un punto Bueno, y más que bajarás Porque la zona esta es tan poquito más baja que... Que la zona de Manzinereta Después de la Salina está Torrijas O Torrijos No sé si es Torrijas o Torrijos Nosotros también 300 y pico Provincia de Valencia se acaba otra vez ¿Ves? Sí, claro, aquí estamos ¿Quieres? Jugar a la... 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 Jugar a la Cuenca, la parte de la derecha Teruel El Sur Valencia y el Norte también Teruel Y no, se duerme a gusto ¡Oh! Esta noche habido de dormir a la categoría Una mantita y... Y no te despierta nadie De todas maneras Desde que tengo el aire acondicionante sana no me doy una puta madre Sí Pero yo no me lo pongo toda noche Yo me lo pongo media horita antes de acostarme Me enfrié a la habitación Me la apago Me pongo el ventilador Y tengo una de categoría Pero ni sudo ni polla Sí Y antes la sábana... Que llevas debajo de... De la espalda Y... Cada vez que te girabas Al mamá por... Del sudor y tal De donde vas al frente Yo... Llevo ya... Un mes... Que tengo la ventana mía del dormitorio abierta Y la de la... De la cocina que da la terraza Entonces una da al norte Y otra da al oeste Sí... Y circula un poquito Entonces eso es lo suficiente Pero yo es que mi habitación no tengo ventana Siquiera Todavía estuve así No tiene ventana Mi habitación era el trastero Sí Bueno... No estaba previsto Me viniera al mundo Pues... Ay... No me habían hecho la habitación ¿Viste? Sí... Esto es típico paisaje de Jabalambre Sí... Eso ya es... Esto es típico paisaje de Jabalambre Claro... Porque aquí ya está muy frío Y la vegetación se muere Y no semane ¿Tienes? Se me ocurrió... Alguna vez pensé... Algo de ser dado Uner algo que está nada... Y tal... Algo de ser... Se me ocurrió...